Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reciclar trozos de papel de acuarela. ¿Quieres ver cómo lo hago? Pues quédate que empezamos. Pues para aprovechar todos estos restos de papel de acuarela que voy guardando, vamos a hacer unas flores de este tipo. Vais a ver que es un proceso muy fácil y el resultado queda muy bonito. Y así vamos a poder aprovechar todos estos trozos que vamos guardando. Yo lo que hago es, cuando tengo unos cuantos, pues me preparo unas cuantas flores u otro tipo de dibujo, lo que sea, y lo voy guardando, para luego poderlo aprovechar en mis proyectos, pues para decorar tarjetas, o para decorar álbumes, o incluso para mandar en sobrecitos en los intercambios de Snail Mail. Se puede utilizar para un montón de cosas. Vais a ver que es muy sencillo, simplemente lo que voy a hacer va a ser dibujar en estos trozos de papel flores de diversas formas y hojas de diversas formas y tamaños, y luego con las acuarelas lo voy a colorear y una vez que los tengo, lo recorto. Como el proceso es muy sencillo y muy visual, os dejo con música para que lo disfrutéis. Espero que os guste y nos vemos al final del vídeo. Gracias por ver el 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 vídeo. Bueno, pues aquí las tenemos ya todas pintadas y recortadas. No me he preocupado de que me queden perfectas a la hora de pintarlas. De hecho, me gusta el efecto imperfecto. ¿Veis como se ve por ahí que no están todos los huecos de las flores rellenos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración y os ayude a reciclar vuestros propios papeles. Si es así, dejádmelo en los comentarios y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que voy a seguir subiendo. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.